En su barrio de Cartagena, Jorge Castro, candidato concejal por esa comuna, se reunió con vecinos y conversó con ellos sobre el espíritu de su campaña. Y es que Jorge Castro no es un candidato común y corriente. Su creativa propuesta considera desde temas de raíz social hasta el respeto y preservación de la vida animal. Por eso su campaña contempla actividades como vacunación canina en toda la comuna. Hemos estado haciendo varios operativos de tipo de... bueno, más que nada para marcar la diferencia hoy acá en la comuna. Estamos entregándole nosotros un beneficio a la gente. Como yo soy médico veterinario, estamos en varios sectores de la comuna haciendo operativos de vacunación antirrábica y además aplicando medicamentos para las garrapatas. Así que con eso estamos marcando la diferencia y como tú me preguntabas, la campaña va bien, súper bien, muy bien encaminada. El profesional veterinario y actual candidato a concejal se ha mostrado sensible a temáticas comúnmente ignoradas, pero de gran relevancia, como el cuidado hacia la vida animal. Precisamente ese hondo respeto por la vida es el que lo llevó a formular un llamado a los demás candidatos a no intervenir la propaganda de los otros postulantes. Yo le quiero pedir al resto de todos los candidatos que por favor no pinte más las calles, no pegue más fiches, papeles que pegan a nivel de los postes, porque en realidad después nadie se preocupa de limpiarlo y en vez de hermosear nuestra comuna están afectando. Yo les pediría que esa pintura la ocuparan, que fueran a sectores rurales de la comuna y que les pintaran la cerca a la gente, que les pintaran la fachada de sus casas, que sería de mucho más ayuda que estar rayando una calle, que en realidad es más lo que ensucia que lo que puede llamar la atención a la gente a votar. Este viernes Castro compartió con sus vecinos, los que le manifestaron su apoyo por identificarlo como un candidato diferente, cercano y preocupado por temas como el cuidado animal y respeto por el entorno social. Está muy bien lo que él dice, sí, vamos a apoyarlo para que salga, para que así los ayude a nosotros acá también en la población. Está muy bien porque realmente andan muchos perros vagos por ahí en la calle y a todos los perros se les ha puesto vacuna, sean, tengan dueños, sean de la calle, los hemos agarrado igual, los hemos tomado y se les han puesto las vacunaciones, entonces está muy bien eso. Yo encuentro la candidatura bien, de él está bien encaminada porque yo encuentro que nos está ensuciando la comuna, nos está tapando la visual, como por ejemplo en Avenida Cartagena, todos los candidatos tienen invadida, el batejo central de Avenida Cartagena, no hay visual para los automovilistas, nada. Yo encuentro que está bien la publicidad que él se está haciendo, es algo dentro de lo normal. Así es la propaganda de Jorge Castro, el candidato diferente de profunda conciencia animal y de respeto por la vida.